Esto empezó a quemar el miércoles a la tarde, antes de la lluvia. Después se apagó solo con la lluvia, ayer a la noche se volvió a prender. Y bueno, vino bombero y lo apagó, pero más arriba, casi llegando al pionero arriba, al monumento. Y hoy a la mañana, tipo 10 de la mañana, empezó a quemar y bueno, y ahora ya bajó para el lado de Villa Pinar. O sea que digamos que ya llegó hasta el asfalto, digamos, frente a lo que es el primer... A par largo que está al lado del Banco Provincia, bueno, ahí lo pudimos contener. Bueno, ahora lo que está haciendo es quemar abajo del monte, o sea, con lo cual ahí está. ¿Genera preocupación? ¿Ustedes tienen muy cerca acá las cabañas o ya están acostumbrados? Lamentablemente nunca te acostumbras, o sea, lamentablemente nunca te terminas de acostumbrar porque siempre, digamos, genera miedo. Recién yo les comentaba que hoy no hay casi viento, con lo cual quema despacio y el fuego a los árboles no sube demasiado. O sea, si tuviéramos, digamos, viento fuerte, hace un fuego de copa y en ese caso podría pasar. Dentro de lo que es la villa es muy difícil que nos afecte porque la villa no tiene solamente un césped de pasto. O sea, digamos, acá donde estamos en este momento ubicados, que la cámara lo habrá tomado, hay un montón de ramas naturales y ramas agregadas por los vecinos. Con lo cual eso, bueno, genera su cosa. Por ahora están los bomberos con un móvil y ustedes están colaborando, siempre colaboran, tienen como su propio... Sí, sí, nosotros lamentablemente, digamos, o sea, siempre luchamos contra la imprudencia del vecino que pensando que lo va a controlar. O sea, yo no creo que en Tandil de 10 sucesos, digamos, de fuego, haya más de uno o dos que sean naturales. Siempre es un fuego prendido. Siempre digo, bueno, está bien, están los malintencionados, pero siempre es un fuego prendido pensando que lo vamos a apagar y se va. Y bueno, no nos olvidemos que nosotros tenemos una masa forestal de cerca de 70.000 pinos. O sea, con lo cual, sí o sí, el fuego es una preocupación. Aparte no nos gusta ver quemarse las plantas. O sea, quien está por razones obvias ahora es Bruno a cargo de esto. Y bueno, la verdad, así no fuera acá frente a la villa, históricamente, digamos, hay mucha gente que es solidaria y bueno, no nos gusta ver que se queme. ¿La dotación de bomberos está haciendo ahora un contrafuego o cómo lo está manejando? No, el bombero trabajó arriba para tratar de que no pasara para el lado de... Sería el fondo de las dinas. O sea, digamos, ahí había pasado un pedacito. Recién me dijo el jefe de operativo que ya lo tienen controlado. Y ahora subieron ellos más arriba. O sea, pues tiene un camión, digamos, de mejores características que el nuestro. Y bueno, están tratando de apagar lo último que hay. Pero si no tuviéramos el ruido del motor, sentís como la llama... Sí, sí, está avanzando. Pero no, pero ya está. Esperemos que, bueno, esto se pueda combatir cuanto antes y que no suceda nada en las viviendas cercanas. No, no, no. Seguramente, digamos, estando bomberos y con ayuda, digamos, de vecinos, como el caso nuestro, esto termina en otro incendio más.